¡Hola! ¡Buenas! ¡Manolay! Mi hermano Duani en la casa Mi hermano Manolay ¿Cómo está todo hermano? Estamos bien, gracias por Dios Mi hermano Duani, cuénteme Estamos en vivo Manolay, se hace necesario Que yo te llame Ya tú como eres un experto en la farándula En lo que se mueve Tanto en la radio, en los portales digitales Y en la televisión Estoy llamando un experto Para que me hable De algo que está súper caliente Te estoy llamando Para que me confirme Algo que acaba de decir Félix Peña en su canal ¿Tú puedes? Yo puedo decirte Lo que yo sé, tú sabes que sí Bueno, entonces aquí va la pregunta ¿Es cierto Que Leonardo Villalobos ya no está En el grupo Telemicro? Supuestamente Supuestamente la información Que tenemos hasta el momento Que él por compromiso que tiene en Venezuela Él es hijo único Y su familia lo necesita Y entonces él consiguió como unos Trabajos nuevos allá Y él prefirió quedar en paz Con la empresa Telemicro Y se quedó allá Y va a continuar No van laborando allá Pero siempre quedó en buena ley con el canal Ah, perfecto Perfecto Es lo importante No, porque es bueno Que uno llame personas así como tú Tú y como yo Y como yo que trabajamos en la empresa Para aclarar algunos rumores Que yo sé que el muerbo de la gente Pero en verdad no es una mala persona Exacto Quiere insinuar Felipe Peña Exacto Veo que Felipeña dice lo contrario a lo que tú dices Hermano Manolai Veo que Felipeña Desde que habla de Leonardo Villalobos Es diciendo el asunto este De que cuando ellos estuvieron con la opción Villalobos le cerruchó el palo Se la puso difícil Es lo que dice Felipeña en sus videos Pero es que el programa de ellos Nunca pudo conectar con el público Eso no es asunto de Villalobos No, que el programa no conectó Entonces si no conectes un programa Tú no tienes que seguirlo al aire Porque lamentablemente Hay que tener los dos dedos en la frente O algo funciona o no funciona Porque el horario estaba ahí Y es que nosotros hemos asumido el mismo horario Y yo sé que hoy tú te fuiste A las dos Yo me quedé un poco Unos minutos antes Y yo le tengo para decir a la gente Que nosotros esta semana Marcamos por encima de dos todos los días Y no hubo un solo día Que el show del mediodía Estuviera por encima Y nosotros le ganamos La semana entera al show O sea, ¿por qué nosotros Si pudimos competir con ellos? ¿Y por qué ellos no pudieron? Exacto, exacto, exacto Exacto, exacto, exacto Lo que pasa es que yo pienso Que ellos vinieron con lo mismo Debieron ser un poco más creativos Pero bueno, ese es otro tema En este momento estamos hablando específicamente ¿Cómo es que Félix Peña Accede tan rápido a las informaciones de esa índole Dentro del canal Dentro del grupo Telemicro? No, tú sabes que como toda empresa Siempre hay unos calieres y unos chivatos Hay dos o tres amigos de él Que son los que le filtran la información Y ya, porque no puede ser más nada No puede ser posible Que una información que se está Está en trancurso todavía Que todavía Está en... No se ha confirmado En realidad no se ha confirmado Exacto Es una información que se tiene en los pasillos Son rumores Son rumores Pero vuelvo y digo Yo creo que el mal ajeno Que pueda tener una persona No creo que sea motivo de felicidad para la gente No, 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 claro Hay que recordarle a Félix Peña Que él no es una... Él tiene que... Es que ya... Ya Félix Peña no se puede aconsejar a Duani Porque es que Félix Peña no hay manera De que él entienda De que lo vio Que la vida Él entiende que la vida es muy importante Los más importantes de la vida son los vios Esa es su vida ahora mismo Sí Y mira que él decía en estos días Él decía en estos días Que él había bajado la guardia con eso Que él no ten chisme Que él no quiten eso Y veo que también dice Con respecto a lo de Villalobos Que Villalobos tenía muchos enemigos Tanto dentro como fuera Que había gente deseando, ¿no? Que se diera el momento que se ha dado En el día de hoy Supuestamente Son rumores No hay nada confirmado Y yo siento Y veo cuando él hace el comentario Siento como un poquito Como de alegría en su rostro ¿Tú crees que aparte de Félix Peña Hayan personas Que estén mostrando alegría Con lo que acaba de pasar Supuestamente? Sí, porque como toda la vida Hay personas que se alegran del mal ajeno Y yo sé que hay personas Que lo adversan Y que pueden estar contentos ahora mismo Pero yo no creo Vuelvo y repito Que una persona como Félix Peña Que supuestamente está entregada a Dios Tenga que alegrarse del mal ajeno Independientemente De que tú seas enemigo de esa persona Es lo que yo pienso Exacto Porque hoy me tocó a mí Pero mañana te puede tocar a ti Lo que pasa es que Mira Manolay Por eso es que Donde quiera que tú estás Sea de jefe o no sea de jefe Sea compañero Un simple compañero de trabajo Tú tienes que también Aprender a manejarte Porque fíjate La versión que él dice Contrario a Miguel Alcántara Fíjate como Miguel Alcántara Tiene un manejo Con todo el elenco No es altanero No es chavoche Es un tipo que se sabe manejar Aunque tenga su carácter Por el tipo se sabe manejar O sea Cuando tú llegas a un lugar Me decía un compañero de trabajo Tú tienes que llegar Haciendo amigos No enemigos Entonces Con esto no quiero decir Que es el caso de Villalobos Pero sí he escuchado Muchas historias ¿Verdad? Lo cierto es que Cuando tú alcanzas un puesto En una empresa Sea de televisión Sea de radio Sea una zona franca Sea una empresa de importación Todo el que tiene Un puesto importante Siempre va a encontrar Adversarios ¿Sí o no? Eso es real Porque acuérdate que Cuando tú te ponen De jefe de algo Hay personas Que querían ese puesto Y cuando tú te ponen Y te ponen a ti Tú le estás quitando Un puesto de trabajo A alguien Exacto 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 Y más Y más cuando tú eres extranjero Duani Que pasa mucho Sí, sí, sí Cuando tú tienes Una empresa de un país Y tu jefe Lo ponen de extranjero Hay muchas personas Que están Que son inconformistas Que dicen que no Que debieron poner un dominicano Que debieron poner esto Entonces Eso es complicado Que a veces se pone Y tú sabes que te interrumpa Que a veces se pone Por eso mismo Porque tú sabes que Entre dominicanos Como que abusamos Un poquito de la confianza Y a veces nos pasamos De la raya Y las cosas Como que se van de la mano Por el asunto De que somos del mismo país Por el asunto De que somos amigos De que somos compañeros Hay un nivel De ñoñería Entre dominicanos Cuando tú sientes Que un dominicano Está por encima De ti en un puesto ¿No me equivoco? No Eso es así Eso es así Y vuelvo y te digo Que independientemente De esta situación Villalobos es un profesional Claro La cosa es Que también Villalobos Viene de De una televisora En Venezuela Que se Que maneja Diferente Las cosas Allá Que en este país En este país Las cosas Funcionan orgánicamente Sí, sí, sí Fácilmente Fácilmente Duani Tú Vas a poner un programa De televisión Y aunque haya utilero Tú mueves tú la cosa Porque tú quieres Que quieren un punto Que tú quieres Sí, sí, sí Eso es diferente Sí, eso es así Eso es así Eso es así Es verdad Manolai Manolai Eh Más o menos A quien A quien tú dislumbra Eh Eh En ese puesto Eh Sentido general No simplemente Los que están trabajando allá O sea En sentido general Como Como quien tú crees Que cae para ese puesto Para 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 ocupar el puesto Que Supuestamente Entre comillas Ha dejado a Villalobos Yo creo que el canal Eh Hay un puesto Supuestamente Que podría pasar Yo te podría decir Varios nombres Pero a mí me gustaría Que el canal Sopesara la idea De tener jefe De cada departamento Por ejemplo Que pusieran un jefe De la parte humorística Del canal Y yo tengo ahí Personas Eso es independiente Eso es independiente Del productor Exacto Que sean productores Que se vea encargado De todos los programas De humor Uno que se vea encargado O sea Para que las cosas Puedan fluir Porque a veces Tú pones un productor Que no sabe de humor Y no entiende Cómo trabaja La parte del Del sentimentalismo De la parte Gerencial De la comedia Entonces En esa parte Yo creo que el canal Debería Poner una Una persona Encargada Que vele Por lo que necesita El comediante En el canal Pero ya A nivel general Yo Se están Están sonando Varios nombres Que yo estoy De acuerdo Que sí Que son personas Muy preparadas Que como el nombre De Miguel Alcántara También está sonando Nuestro hermano Érico Zapata Sí, sí Hay algunos nombres Que están sonando Que están sonando Muy buena elección Yo estoy contigo Yo estoy contigo Porque son personas Que saben bregar Con la gente Saben bregar Con talento Porque tú sabes Que el talento En los grupos Muchos se creen estrellas Y es un lío Bregar con estrellas Entonces Érico tiene esa paciencia Érico tiene esa paciencia Al igual que Miguel Alcántara Para bregar con gente Estoy de acuerdo Contigo 100% Y Y creo que sí Que buena 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 Observación tuya Con respecto a eso Hermano mío Yo creo que sí Es una papa caliente En el caso de cualquiera De los dos coelos Porque Tú sabes Que cuando hay Un puerto así Entender esa estructura Es un poco Cuesta arriba Pero Yo creo que cualquiera De los dos Podría hacer un buen trabajo Si le dan las herramientas Que ellos necesitan Porque si tú no tienes La herramienta Que tú necesitas Tú no vas Tú vas a seguir Más de lo mismo Sino que Que hay que otorgarle herramientas Para que ellos puedan trabajar Así mismo es Hermano Manolay Es cierto que se va Manolo Del mañanero Ya para cerrar Ese ching ahí No Se va Se va Manolo Te voy a dar Te voy a dar una premisa Que lo voy a decir aquí A Manolo Le triplicaron el suelo Para ponerte claro ¿Cómo? Ahora a Manolo Le hicieron un aumento Y le dieron Y le dieron más dinero Y Manolo Está súper feliz En su plataforma Pero así cualquiera Chantajeando al boli Adiós Manolo Adiós Manolo Y gracias mi hermano De verdad Que gracias por haber estado Conmigo en estos minuticos Y que gracias Por la buena exclusiva Esto es exclusivo Esto es el último minuto Manolo Eso es así A la gente que siga A la gente que siga Tu canal Manolo Y Music ¿Verdad? Eso sí Es verdad Estamos también Manolo Y Adonit Perfecto Manolo Y hermano Muchas gracias Dios te bendiga Sabroso Gracias hermano